Mi corazón es muy grande y en el caben varios quereres Por eso no me comprometo y me dedico a disfrutar los placeres He tenido varias experiencias con antiguos amores Por eso soy inteligente y aprendí de todos esos errores Y por eso estoy sola porque solo es mejor que estar mal acompañada Por un falso amor siempre te dicen que te quiere Pero al final te engaña y por eso estoy sola porque solo es mejor que estar mal acompañada Por un falso amor siempre te dicen que te quiere Pero al final te engaña dicen que solo es mejor por eso me lo disfruto Solita vivo esta vida minuto a minuto Yo sigo en la mía con nadie discuto Hablamos lo mateo y estamos de luto Ahora me voy de weekend sin chequear el cel Ya tú no eres mi bad boy ni yo tu baby girl Me cansé de que me acusan de que soy infiel Mientras yo lo daba todo por el bobo aquel Ahora me voy de weekend sin chequear el cel Ya tú no eres mi bad boy ni yo tu baby girl Me cansé de que me acusan de que soy infiel Mientras yo lo daba todo por el bobo aquel Y por eso estoy sola porque solo es mejor que estar mal acompañada Por un falso amor siempre te dicen que te quiere Pero al final te engaña Y por eso estoy sola porque solo es mejor que estar mal acompañada Por un falso amor siempre te dicen que te quiere Pero al final te engaña Mi corazón es muy grande y en el caben varios quereres Por eso no me comprometo y me dedico a disfrutar los placeres